bueno yo esperaba verle la escoba yo esperaba verle la escoba miren encontró la escoba el patojo se hace y ya la vi que aquí está hay miedo de cariño hay cara de jaiba pata de mica pata de mica miren va vigiándome también allá está miren como lo hemos dejado miren miren que que bárbaro bonito le han dejado el pelo de estar inventando chambroso miren usted pensó otra reacción y yo pensé que iba a tener otra reacción este cara de mica pelado me han salido como unos granitos y me he estado echando crema y ya se me está quitando que del día que me subí al techo a barrer quizás algo me picó no sé y me han dado ahí ay que desgraciado disculpen la palabra pero se pasó y esperando otra reacción de él que de gracia de hombre no le digo pues no le digo pues es que la realidad eso lo digo yo claramente imagínese que imagínese que ella como le miente a usted de que se ve bonito y que no sé qué y mire usted con lo que le sale pero ella lo ve bonito va Nuri si yo lo veo hermoso lastimosamente Nuri ya lo ve bonito pero ni modo hay que cambiar la mirada no hombre mire bien bonito le han dejado el pelo si por allá ya me le van a quitar y yo esperando verle la escoba y yo esperando verle la escoba en el estacionamiento en el parqueo en el parqueo viene volando no la traí viene volando pues si como es murciélago como que no que no es porque es brujo de calle está hablando su mamá si se distante te había pintado el pelo de la ave no le digo pues algo bueno no habla alguien le va a decir algo bonito si así es ya que este por gusto no es mentira la realidad vamos a la mesa mejor si vaya a arrepentirse vamos a arrepentir los pecados con solo el hecho de existir ya es un gran pecado que va a decir tienes que pintarte que es un gran pecado que es un gran pecado que es un gran pecado ay Messi sinceramente créame que sinceramente créame que es que la belleza se gana rápido pensé que otra cosa le iba a decir a Nuria yo te dije vamos a grabar la reacción de Messi yo yo bien emocionada y mire usted con lo que sale que barbaro no ve disculpa mi amor oígalo eso ya fue hipocresía no hombre bien bonito le han dejado el pelo pues si lo importante es que le sienta bien usted ay déjelo a él pues si bien bonito le han dejado el pelo super super bonito pues claro ya no tengo su admiración yo misma me lo hago me hace vex pues si todas muchas personas si bien bonito le han dejado perdón señor perdón señor disculpa jajaja que barbaro no hombre que esa grosería ya es demasiado no eso es demasiado ya si no fue mi intención de un aspecto de luz yo me lo voy a pintar de manera para que no me vea bonito que la otra me vea guapa 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 no hombre no hombre estás equivocado todo lo contrario lo que yo esperé que le iba a decir va Nuria si que decepción de hombre sinceramente yo esperaba que dijera que se veía bonita que le gusta pero no le dice que ve más negra y le dice que no sé que y que le busque no que le busque no no da cólera ¿me entiendes a sentir bien así que ah pues me equivoqué yo si ok disculpame no me voy a decir así que sí que lo he hecho he hecho esta ah lo he hecho pecho cabal cabal imagínese que ella poniendo un segundito para que usted la vea mejor y viene usted y la sale con esto si verás que hasta ganas de pegarle me dieron si no le pego porque de veramente en la noche de aquí tan uria cuando no la vea nadie déle sus papos porque se los merece cabal porque yo esperé una reacción más de él pero él me decepcionó si yo hasta emocionada vení y le digo ya a Nuria vamos a grabar cuando la reacción de Messi realmente que desgracia de hombre es que esta 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 no nos tomó es que quizás ya estaba acostumbrada a verla no pero yo yo lo veo bonito si a mí también me gusta hasta miraje lo pistolearon y se lo dan no te lo mataron pistoleado el pistoleo a ustedes las vamos a pistolear todos ustedes vamos a pistolear el sui 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 venga para acá venga para acá venga para acá mba me decido que lo tienes la verdad que me fui me fui chuca yo también ya voy a llamar a los señores agentes soldados que lo lleven me presten esa pistola me da mi intención me da mi intención me queda pistolear me queda pistolear escopeteado lo vamos a hacer usted bueno mejor no vamos a quedar hasta aquí este mes y me decepcionó otra vez más me ha vuelto a decepcionar estamos mal ni modo vamos a ver vamos a ver